La metodología de argumentación jurídica con perspectiva de género que se ha diseñado en este documento. Simplemente comentarles que, como bien decía el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, este protocolo para juzgar con perspectiva de género ha sido aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016, por el Tribunal Agroambiental en el año 2018 y evidentemente en este protocolo lo que se hace es incorporar todos los estándares del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, así como los estándares existentes hasta ese momento a nivel interno sobre juzgar con perspectiva de género. Evidentemente hasta esa fecha teníamos muy pocos precedentes internos y hay que reconocer que producto precisamente del protocolo y producto de las iniciativas asumidas por el Comité de Género junto con la cooperación internacional y las instituciones amigas que por ejemplo han promovido los concursos de sentencias con perspectiva de género, realmente se ha incrementado el número de sentencias y a nivel constitucional tenemos sentencias muy interesantes que seguramente el día de hoy se van a comentar en el panel, en el diálogo que se tenga para compartir las experiencias. Entonces evidentemente hay un incremento de estándares internos que yo creo que tendrían que ser incorporados en una futura actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género que realmente es un instrumento valioso que está dividido en tres partes. Una primera parte donde se hace una comprensión de la perspectiva de género desde los estándares universales interamericanos de derechos humanos en el marco del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad que debe ser ejercido a nivel interno por todas las autoridades, jueces, juezas, tribunales, magistrados, magistradas. Una segunda parte donde ya se dan los lineamientos para juzgar con perspectiva de género y es precisamente en esta segunda parte donde se describe la metodología para juzgar con perspectiva de género y una tercera parte donde están las herramientas que son útiles para aplicar al momento de juzgar con perspectiva de género y se encuentran los resúmenes de los estándares del sistema universal y del sistema interamericano sobre esta temática. Como les decía nos vamos a centrar en los minutos que tenemos en la metodología para juzgar con perspectiva de género que se encuentra en este documento. Pero antes nos preguntamos por qué juzgar con perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué y cómo juzgar con perspectiva de género? Entonces es importante que nosotros primero analicemos el género del derecho y su aplicación porque si no entendemos que el derecho nació con un género determinado, con un género masculino, ¿no? Realmente no vamos a comprender esta perspectiva de género y todos los obstáculos que las mujeres han tenido que pasar para que se aplique esta perspectiva de género para lograr la igualdad, entre comillas, porque todavía no existe una igualdad sustantiva, una igualdad material, ¿no? Y que obviamente todos estos estereotipos, estos roles que se han ido gestando en la constitución de sujetos, en la constitución de lo femenino y de lo masculino, aún perduran, ¿no? En la sociedad y se van reproduciendo. Efectivamente nosotros a nivel boliviano podemos recordar nuestra constitución de 1826 que excluía a muchos sectores sociales del ejercicio pleno de derechos y uno de los grupos que estaban excluidos del ejercicio de estos derechos, fundamentalmente de los derechos políticos, como ustedes saben, eran las mujeres, ¿no? Las mujeres que recién tuvieron acceso al voto universal con la revolución de 1952, pero fíjense que esta exclusión de los derechos políticos tuvo aparejado además exclusiones a nivel de los otros derechos y que se manifiestan en diversas leyes que estuvieron vigentes en Bolivia hasta 1976, hasta 1973, ¿no? Donde existían normas tanto en el Código Civil como en el Código Penal que legitimaban el ejercicio de la violencia con relación hacia la mujer y donde además se legitimaba esta situación de subordinación en la que se encontraban las mujeres, ¿no? Decimos que se legitimaba el ejercicio de la violencia porque la norma penal permitía la aplicación de castigos corporales a las mujeres, ¿no? Y claro, obviamente, si había un exceso, por ejemplo, en el uso de esta facultad disciplinaria del esposo hacia la mujer, podía recibir alguna sanción, pero inclusive podría ser perdonado judicialmente por la autoridad judicial, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, esas son leyes anteriores, ¿de qué nos sirve recordarlas en este momento que tenemos unas leyes que más bien están reconociendo en el marco de la progresividad, derechos a las mujeres, y están precautelando sus derechos. Sin embargo, tenemos que entender que efectivamente pueden existir leyes, pero que sin embargo existen patrones culturales, ¿no? Que siguen reproduciéndose. Y son estos estereotipos, estos roles, los que cuesta que sean eliminados, ¿no? Y que a veces, sin darnos cuenta, los vamos pensando, los vamos aplicando en el ejercicio de la labor jurisdiccional. Y es precisamente por estos motivos que se necesita introducir una perspectiva de género en la labor jurisdiccional. Pero además, el protocolo, parte del bloque de constitucionalidad, parte de los estándares, les decía, del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que de manera expresa han establecido que para remover los obstáculos de yure o de facto, que impiden el acceso a la justicia de las mujeres, se debe adoptar una perspectiva de género. Una perspectiva de género no solamente en investigación de los hechos, sino también en el juzgamiento de los casos, ¿no? Y perspectiva de género que no está vinculada únicamente al ámbito penal, al ámbito de violencia en razón de género, sino que incumbe a las diferentes materias, a los diferentes procesos, aunque evidentemente este juzgar con perspectiva de género tiene mayor trascendencia en los casos de violencia en razón de género, ¿no? Ahora, ¿qué implica juzgar con perspectiva de género? Y no solo juzgar, ¿qué implica argumentar en general? ¿Qué implica investigar con perspectiva de género? Y obviamente aquí nos valemos de Lamas, de Marta Lamas, que nos dice que juzgar, investigar la perspectiva de género en general, implica tomar conciencia de esa construcción histórica, cultural de género y cómo estos estereotipos impiden el acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Estos estereotipos, por lo tanto, van a impedir que las investigaciones sigan su curso, van a determinar que se rechacen investigaciones, van a determinar que se sobresea a los imputados o que se determinen salidas alternativas y no se llegue a sancionar a los imputados. Pero además la perspectiva de género permite considerar cuáles son las diferencias de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres a partir de la asignación de roles que nos vienen dadas precisamente por estos estereotipos histórica, cultural, socialmente construidos, ¿no? Y obviamente este análisis, esta comprensión de las diferentes oportunidades que tienen las mujeres debe ser analizada al momento de juzgar, al momento de investigar o al momento de argumentar con perspectiva de género. Obviamente también esta perspectiva de género nos permite considerar todo el contexto de violencia y discriminación en el que se encuentran fundamentalmente las mujeres para analizar los hechos, pero además para la aplicación del derecho. Y nos va a permitir adicionalmente determinar cuándo estamos ante un trato diferenciado, cuando ese trato diferenciado es discriminatorio o cuando esa diferencia de trato va a resultar necesaria a efecto de lograr una igualdad sustantiva. Porque efectivamente la perspectiva de género implica partir de la igualdad sustantiva, de la igualdad material. Porque si bien todos somos iguales ante la ley, desde esa perspectiva hablamos de una igualdad formal, sin embargo, en los hechos realmente no todos tenemos las mismas posibilidades en el ejercicio de nuestros derechos. Identificar estas situaciones, este contexto de discriminación, de violencia en el que viven determinados grupos en el que se encuentran las mujeres, evidentemente implica generar un análisis de todos los preconceptos, los estereotipos que tenemos como investigadores, como fiscales, como juzgadores, a efecto de eliminar esos estereotipos y analizar el hecho libre de prejuicios. Y en ese sentido, el protocolo para juzgar con perspectiva de género nos da un modelo sencillo de argumentación con perspectiva de género que puede ser aplicado a diferentes materias. Porque esta perspectiva de género, conforme les decía, es transversal a todas las materias. Y bueno, sigue la estructura de la forma de argumentación de la Escuela de Jueces del Estado. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar adecuadamente el hecho que se va a resolver y las personas intervinientes. Es decir, lo primero, ¿no?, para resolver un caso, como todos sabemos, es identificar el problema jurídico. Identificar el caso, el contexto. Y al identificar el contexto, vamos a ver las situaciones de discriminación, las situaciones de violencia. Y obviamente vamos a identificar a las partes intervinientes, ¿no? Este primer paso para argumentar con perspectiva de género es fundamental. ¿Por qué? Porque la identificación del contexto, les decía, identificamos los casos de discriminación, violencia, casos de interseccionalidad, cuando interseccionan diferentes categorías sospechosas. Y además nos va a permitir desde el inicio saber que tenemos que aplicar determinados estándares para estos grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, una vez identificado adecuadamente el problema jurídico, pasamos al segundo paso, que es la identificación de la normativa aplicable. Y obviamente lo primero que nos preguntamos es, ¿cuál es la norma interna que tengo que aplicar? O si se trata de un precedente existente, estamos hablando de jurisprudencia, me preguntaré cuál es el precedente existente. Y este primer paso es fundamental. ¿Por qué? Porque uniendo esta primera pregunta con temas vinculados a la argumentación jurídica, podríamos asociarlos con problemas de relevancia, ¿no? Y efectivamente aquí tendríamos que preguntarnos si existe realmente una norma aplicable y si o existen varias normas que se aplican al caso concreto, por ejemplo el caso de antinomias, y definir qué norma se va a aplicar al caso concreto. Un ejemplo de este primer problema de relevancia que podríamos ubicar ha sido desarrollado por la sentencia constitucional 721, quebrado 2018 S2, que es una sentencia que muchos de ustedes seguramente ya la conocen, pero que lo que hace es identificar una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348. Y lo que hace esta sentencia es definir en el marco del principio de especialidad, pero además desde una interpretación conforme a la Convención Belén Dupará y a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecer que la norma aplicable es la de la Ley 348 con relación a la aplicación de sanciones alternativas. En ese sentido, esta sentencia sostuvo que en casos de violencia en razón de género no corresponde la aplicación de la suspensión condicional de la pena prevista en el Código de Procedimiento Penal, sino que corresponde la aplicación de sanciones alternativas, porque así lo dispone la Ley 348, que además es conforme con los estándares interamericanos y con la Convención Belén Dupará. Fíjense luego en esta identificación de la normativa aplicable también nos tenemos que preguntar si la norma que se va a aplicar al caso tiene una visión estereotípica o sexista del derecho, porque evidentemente podemos encontrar normas internas que sean incompatibles con la Constitución o con las normas del bloque de constitucionalidad precisamente por ser discriminatorias. Y por lo tanto, corresponderá a estos casos aplicar el test de igualdad a efecto de determinar si realmente este trato diferenciado que está contenido en una ley resulta justificado, resulta razonable o al contrario se trata de una discriminación. Luego nos tenemos que preguntar si la disposición legal que hemos identificado es compatible con el marco jurídico internacional, ¿no? Y obviamente esto parte del deber que tienen todas las autoridades, jueces, juezas, tribunales, de ejercer el control de convencionalidad. Un control de convencionalidad que, como ustedes saben, no solamente se va a ejercer con relación a las normas contenidas en pactos, contenidas en convenios internacionales, sino también con relación a los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y por lo tanto también nos preguntamos si existen precedentes, ¿no?, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en los órganos de protección del Sistema Universal de Derechos Humanos, en las diferentes recomendaciones, en las diferentes observaciones, ¿no? También dentro de esa identificación de la norma aplicable nos preguntamos cuál es la norma o el precedente que tendría que ser aplicado atendiendo a los criterios de interpretación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar dos o más criterios, o perdón, dos o más normas, dos o más precedentes que podrían ser aplicables al caso. Y obviamente aquí, como se trata de derechos humanos, tenemos que acudir a los criterios de interpretación constitucionalizados que tenemos en el artículo 256 y 13 de la Constitución Política del Estado, fundamentalmente el principio de favorabilidad, el principio de progresividad, la interpretación conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el marco del principio de favorabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar todas esas herramientas. Y finalmente, también en la identificación de la normativa aplicable nos preguntamos si es necesario utilizar argumentos ponderativos para resolver el caso. Y esto es algo muy interesante, ¿por qué? Porque pueden existir casos en los cuales estemos ante personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y que, por lo tanto, la aplicación del principio de favorabilidad a uno o a otro será insuficiente para resolver la problemática en cuestión, ¿no? Un ejemplo muy interesante de la aplicación del juicio de ponderación en materia de género fue la sentencia 130, quebrado 2018 S2, donde se hizo la ponderación de derechos entre un adulto mayor y una adolescente víctima de violencia, ¿no? Bueno, una vez identificada la normativa que se va a aplicar a partir de todos estos criterios, evidentemente lo que corresponde es ya analizar la premisa fáctica, es decir, los hechos, la valoración de la prueba, y aquí fundamentalmente se tienen que analizar las relaciones asimétricas de poder existentes entre las partes, el contexto de violencia que en la que está viviendo esa persona, las relaciones de subordinación, se tienen que ver las situaciones de interseccionalidad, ¿para qué? Para aplicar una solución que precisamente trate de eliminar o paliar estas situaciones de discriminación o de violencia existentes, ¿sí? Por otra parte, en este análisis, en este análisis de la perspectiva, en este análisis de los hechos, en este análisis de la premisa fáctica, les decía que se tendrá que analizar la prueba, además también considerando estas situaciones de asimetría, estas situaciones de violencia, y un ejemplo de este análisis con perspectiva de género de los hechos puede encontrarse, por ejemplo, en la sentencia 394, quebrado 2018 S2, en la que precisamente el Tribunal Constitucional estableció que para el análisis del riesgo de fuga contenido en el Código de Procedimiento Penal, se debía tomar en cuenta fundamentalmente el peligro que corría la víctima, ¿no? Los niveles de subordinación, de violencia ejercidos contra ella, ¿no? Y por lo tanto, fíjense cómo estos elementos pueden influir a la hora de asumir una determinación. Finalmente, como un último elemento de esta estructura argumentativa, que yo les estoy dando de manera muy comprimida, porque creo que ya me he pasado, pero les prometo que esto es lo último, que es la resolución del caso, ¿no? Y la resolución del caso no es simplemente conceder la tutela en materia constitucional, declarar probada una demanda, o sancionar al agresor, sino que fundamentalmente la autoridad judicial tiene que cuestionarse, tiene que preguntarse si la resolución del caso está promoviendo la eliminación de estereotipos, si es valiosa en el marco del principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque el juez, la autoridad judicial, tiene que emitir resoluciones transformadoras, ¿sí? En el marco de lo que ha sostenido, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, es fundamental que en la resolución del caso, los jueces, juezas, tribunales que conozcan casos de violencia en razón de género, pues tengan que aplicar las medidas de reparación en el marco de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No se olviden que en el marco de estos estándares, la reparación integral implica la adopción de medidas de restitución, de rehabilitación, satisfacción pública, garantías de no repetición e indemnización. Y, obviamente, tenemos, ¿no? Tenemos una sentencia a nivel interno, que es la sentencia 19, quebrado 2018, S2, que seguramente la van a conversar en el diálogo que se tenga, en la que el Tribunal Constitucional ha establecido que corresponde la aplicación de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por contener estándares más favorables, ¿no? En este caso, y con esto termino, lo que hace la sentencia es aplicar la teoría del estándar jurisprudencial más alto, que es una teoría súper interesante que fue generada por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia 2233, quebrado 2013, que establece que frente a dos o más sentencias que sean contradictorias, corresponde al tribunal, al juez que está aplicando el derecho que va a resolver un caso, escoger aquel precedente que sea más favorable, que sea más extensivo y más amplio, ¿sí? Y esta sentencia, la 19-2018, S2, extiende el análisis no solamente a las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino también a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y llega a la conclusión que los estándares de la Corte Interamericana son más amplios y favorables que los estándares internos emitidos por el Tribunal Constitucional en materia de reparación y que por lo tanto corresponde su aplicación.